no 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 está bien no la tocó se dio vuelta a la sirena el aprenado no vamos aquí con la cosa quien esta quemando el cebolla aquí muchach ah la va a sacar oh dios ah bueno y yo para que se hace para los huevos y todo el montón de aceite para los huevos ah todo el montón de aceite para los huevos si mire que un montón de huevos es chiqui están todos gordos asquerosos ustedes no yo no van ahí gordos asquerosos si por culpa de mi que estamos todos gordos asquerosos yo te quiero que como aquí con las cosas no me ha contado no me ha comentado faltan un poquito pero cuántos cuántos pavos tiene usted 4 pavones cuál es el indio usted este es el indio cual está más grande usted ¿El indio o los cheles? ¿Cuál está más gordo? ¿El indio o los cheles? ¿Cuál está más grasoso? ¿El indio o los cheles? ¿El chel está más grasoso? El chel está más grasoso. ¿Y el pollo indio? ¿Cómo está el pollo indio o pollo indio? Está rico. No le cuadra. Está cholo ese. ¿Puedo pasar? Mira el chuchucuyo, camarón. Gran chuchucuyote. Mira este, ¿no? ¿Y qué es? El chuchucuyo, mira. ¿Qué es el pollo indio o 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 pollo indio. Mira el chuchucuyo, 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 mira el chuchuc muérdelo, muérdelo, está caliente yo no he ido a la guerra para llevar a la escopeta más que tú tienes cuerpo, escopeta está crudo esto agarre uno allí para echarle juguito allí en la olla porque es desplayado, porque no se ha cansado en cambio para la de esta para que se vaya confiando el pavo y quede el albipi ¿para qué? porque es desplayado en cehuacán y yo lo cupe para poner todo ¿para dónde? ¿me vas a escucharlo? para mí usted, este chuncucuyo mira el gran chuncucuyo usted indio rojo comienza el chuncucuyo de pavo de la gladi de la gladi no mira el de pollo chile está bien rico este pollo es el más grande del chile nomás que está bien grasoso está rico ahora sí lo entiendo por qué le gusta tanto el chuncucuyo ahora sí ya queda demostrado carnudo sin hueso pero mira a ver no lleva hueso tampoco no así no tiene carne hola me reserva el chuncucuyo niña Sirena con gusto hijo porque Kevin le está apoyando al chuncucuyo no, no, no camarada ¿qué está haciendo? para que se le comode mira Kevin no, no ya le quiere vivenar al chuncucuyo aquí ve el chuncucuyo Sirena a usted le comenté la tarea que no me lo estuviera apoyando me lo está apoyando camarada yo creo que no te vas a comer chuncucuyo vas a ver quién me lo va a comer el peino el peino perdón el ancestro peino el ancestro con gran miedo pero mira hay uno chuncucuyo chiquitillo cuál 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 este chuncucuyo ah pero es que es que no me importa que es un chiquito mira esa miniatura esa miniatura solo que engorde bueno que ya está gorda mire que es un chuncucuyo solo que engorde es que echan gran chuncucuyo y panza también este tal vez estaba un poquito más gordito es de pollo gallina no de pollo ah gallina es este es de chuncucuyo comparado a este mire este este es el gallito el gallito la llene pero enciende los chuncucuyo este cualquiera entonces aquí como vamos con la cocinada aquí abajo lo que se sancó ese ya está sancuchado también si ya lo sancurado son fritos entonces ahorita en el horno necesitamos ya creo que está muy temprano todavía va usted si pero como eso cuesta cual cuesta que se caliente el horno no ajá me refiero que todavía no te meterlo pues eso me refiero ajá por ahí así porque va a ser una cena no va a ser un almuerzo va si una cena una cena navideña hola 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 que va que va que no va a quitar un montón de azúcar usted sabe que está comiendo dulce está comiendo chicle o dulce en la hora de la dieta es un criminal si me hace daño pero como ya el sábado me van a cambiar tiene que caer una y ya usted no quiere cambiar ahora y no te hiciste va a comer el volado que le dijo a usted que le iba a quitar dentista gratis le demuestra ¿cuánto se cobra el dentista? porque está con los 100 dólares yo gratis pero te los iba a aflojar no me cobraste ¿y usted cuándo irá a ponérselo freno a usted? nunca ¿por qué? ¿por qué? ¿cuánto vale si usted como dos mil dólares sale por todo? por todo con el arroz ni la molleja picada ah, molleja se le echa el arroz ¿cuánto me costó? ¿cuánto? 250 250 pero cada vez que va paga 25 30 pues la y son como dos años o tres años dos años no van a dar dos años imagínese ya en me duraron con un poco o sea que para los 15 años todavía andaría con esos grandes frenones de caballo pues la me quedan bien me quedan bien bueno yo siento y usted ¿por qué no los pone usted? muy caros son esos dos mil dólares más o menos sale tratamiento ¿qué es eso sale tratamiento hija? imagínese que son 30 por 30 no pero 30 al mes o cada cuánto va? al mes en 10 meses son 300 dólares más 60 360 por 12 720 al año en dos años más cuánto que pagó entonces como un mil o poquito más de mil dólares no es tan caro entonces es bastante eso no vas a dar mil es por poquito va usted es cada mes 30 por socarlo uno 3 dísela Jessica uno tiene que pagar pues es que por socarlo uno todavía no le voy a estar lo normal es como Mickey o aquel pague por la socada ahí sí es normal ve la líder como se ríe y de espalda se ríe la líder mirela mirela usted pagaba o paga para que la pagaban o paga para que la soque ni a líder o nunca le puso freno usted nunca le puso freno no nunca jamás le puso freno en su diente vamos y vos vas a pagar para que la soque la soque ya quiero ver su diente a ver si necesita freno si necesita abajo necesita freno la norma también yo voy a empezar a pagar para que le soque la soque y por qué pues si de gratis lo pueden hacer se va a poner freno usted normita se va a poner freno si pero es que no es que es de cuando la norma lo que se va a poner pero de ahí me pasa una cosa lo mismo y aún le necesita más usted abajo o arriba abajo más que arriba y usted de caballo usted definitivamente es un freno de caballo porque freno de estos no le hacen llegar los dientes por ley vale le pongo a la norma que para que venga para que la soque pues si claro usted quiere yo necesito freno en los de abajo si necesita porque están ocupando y yo necesito freno si para que se le junte bastante de verdad los dejecita no don jonathan no fíjese que yo hola mire ve lo mismo si alguien muerde aquí alguien normal muerde aquí lo rompe pero con los colmillos poné colmillos con colmillos no te pega nada o sea que vos para romper algo como haces con la boca y si no te da la mano pero mira para vos los dientes tienen que hacerte llegar los dientes de arriba más grandes jalártelo para que te llegue abajo porque te tienen que hacer vos si no no le cuesta nada rebanar tranquilo lo ponido pero pero así estaría más corta la quijada pero porque yo no puedo morder así ve nada nada y si lo veas ahí de lado nada de efectos de fábrica eso va señores bien tenía ustedes necesitan frenos no verdad casi tiene la dentadura perfecta igual que yo dentadura perfecta no es que perfecto así porque la distancia que nos divide y hasta así 10 pulgones 10 pulgones que se va a poner frenos también para que le parezca para que le llegue la tienda el espacio no obvio que le ponen frenos a ustedes eso los une si a mí me lo unen estos dos con frenos ustedes también lo unen ese gran pero mire Sofi esa sí es la distancia que lo sepa a la chiqui le queda bien la imagen mire tomame una foto a pululos de los dientes y le hace un meme para su gordo cachetón y le pone así como los dientes de pululos es la distancia que nos une que nos separa así cachetón y chiqui que le parece la de las chiches la de las chiches no es otra distancia otra distancia que anda niña ayer ni la veo bien seria bien amargada bien apagada pregunta para usted niña Jenny niña Jenny pregunta para usted como ahora como ahora van a venir las familiares de todito la plaga verdad usted la pregunta del millón va a traer a Chilolo no porque porque está enfermo porque pues esperame a ir allá a la donna doña Angélica con todo bueno yo no sé pero entonces lo va a traer o no lo va a traer es parte de su familia porque es el papá de su cuca el dueño de su cuca mejor dicho la familia de tres cucas tiene que estar conformada le habla normal entonces le voy a llamar que venga porque porque tiene no quiero que venga porque no quiere que venga porque no ya se separó de Chilolo en eso estoy está como los dientes de Chilolo pronto así la sopa pues la que huevuda niña Lidia a usted si mire le cayó bien lo que le dije ayer ajá le cayó bien jenny le habla Chilolo ya de Pululo quiero decir le cayó bien lo que le dije ayer sí no, no, no no, no, no diente ¿está? no esperen anda caries 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 frenos frenos caries 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 en las dos diferentes colores de frenos y me sale dos déle dídele dos dídele dos pululos no una dos así así una dos quieres no le gusta una dejame que dos vaya pues chupadita 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 chupela chupela Conquistando Ah, no, no la llame Ah, jalele ¿A usted le va a hacer algo? ¿Cuándo le hagan la preciosa? No, que dos tortillas ¿Le gustaron las chubritas de Pululo? Que dos tortillas le traen ¿Cuándo le van a decir a Foncho? Jalele, jalele Don Pululo, ¿Va a venir alguna familia suya a ver la cena? No, no ¿Por qué, don Pululo? Traiga a su hija a la Cindy, hombre Aquí la van a estar esperando a estos hombres ¿Va, pollo? A la Cindy Nano, la va a estar esperando Ya está trabajando en el Mega Vaya ¡Nano! ¡Venga! Ahí una torturadilla está Ya no irán Mega ¿Por qué no dejó a su esposa? Ya no irán Mega para que invite a la hija de Pululo, la Cindy, a la cena Yo jugué a meter un montón ahí en la... ¡Ajá! ¡Ajá! En la peñona, ya está trabajando ¡En la peñona! ¡Dale a las cuatro! ¡Dale a las cuatro! ¿Por qué me arregló la moto? ¡A las cuatro, dale! ¡Dale! ¡A las cuatro, dale! ¡Vamos! ¡A las cuatro, dale! ¡Dale! Papi, un traguito para todos, yo para todos, da un traguito, un traguito Ah, no, entonces pues la va a invitar a la Cindy ¿Ah? La invitamos a la Cindy Sí, obvio Hablable por teléfono ¡Puedo, nada! Pero, pues sí, vamos ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No vio, no vio! ¿De qué? ¡Gracias, milagro! ¡Gracias, mraya! Oiga, oiga, camarón ¡Gracias, milagro! Le dice a Miki ¿De qué? De melomba Venga, tenemos melón, pero no vamos para más tarde, sí Gracias, milagro Pero tenemos fresa chuca, con él podemos hacer fresco, sí ¿Cómo vino? No, va, no ha venido, de veras Hijo, estamos jodidos, entonces Pues sí, pululo, que traiga a su hija Nano Sí ¡Nano! Usted también a tu mamá Hablale a la Cindy, pues ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Miragro, caraboso! ¡Deme el número, por favor! ¿Usted sabe que yo voy bien inteligente, o? Que ahorita está pendiente, amigo, pa' que esté enfermo ¡Ah, él no quiere! No, la, 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 la esposa de él, la mamá La mamá de él no puede venir porque está pendiente No, no, señora ¿Quién está en peligro? ¡Mira, la moto, pues! ¡Porque sí! ¡Porque sí! ¡Porque sí, nosotros lo he hecho ahí, va! ¡Ah, es bien, eh! ¡A ver, dos pululos! Si con este Nano hay confianza, va, pues sí ¡Sí! Pero no, ¿qué dolor más grande le pegó a la mañez? Hay confianza ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero, eh! ¡Ya lo había superado! ¡Ja, ja, ja! ¡Dies, mire! ¡Aaah! ¡Ay, yo creo que ya es la risa! ¡Dios, rosa! ¡Ah, acá es la Cindy, eh! Camarón, mire, trae tres chocolates, pero de otro fondo ¡Va, de otro, va chivo! Bueno, entonces, mi chava ¡Ve, Chico, los trajo! ¡No, no, no, le trae los chocolates, ya sabes que no me gustan a mí, le beso! ¡Ja, ja, 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 ja! pero ya está lista